La Iglesia San José en Puerto Arturo, Texas, en donde cada año se realiza la procesión del silencio. Este año, también la consagración de la cruz. Según la historia, siempre que se utiliza la Sagrada Cruz Ecaravaca, el déboto deberá permanecer concentrado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en su amada Madre la Santísima Virgen María. Antes de realizar cualquier invocación, deberán rezarse varios Padres Nuestros y Ave Marías hasta alcanzar un óptimo estado de concentración para favorecer la claridad de los pedidos que se realizarán. Para utilizar correctamente este símbolo, deberá rezarse previamente una ceremonia, envolverla en un paño del color que más nos agrade, ya que cada color posee un determinado significado y actúa despertando diferentes potencialidades de nuestra mente. El blanco representa la pureza, el rojo, la fuerza generadora, el azul, la elevación espiritual, el amarillo, la señoría y la inteligencia, el verde, la vitalidad y la multiplicación. Luego de un día viernes, habiendo tomado un paño elegido, se colocan sobre una mesa y sobre el mismo se ubica la cruz de Caravaca. Según la historia, finalizando el ritual, la cruz se envolverá con el paño y se guardará en un lugar en donde solamente las personas encargadas de dirigir la fe sepan en dónde buscarla cuando sea necesario utilizarla. La vela blanca deberá permanecer encendida hasta que se termine. Esto en Puerto Arturo, Texas, familias, amistades, gente de este pueblo se reunió para llevar a cabo la consagración de la cruz y posteriormente participar en los programas de El Viernes Santo en la Iglesia San José. Una vez más, las familias Ochoa, junto a un grupo de colaboradores voluntarios, realizaron la obra que se ha venido llevando a cabo en esta iglesia en los últimos años. Una tradición que según la señora Cecilia Ochoa, practica desde su tierra natal, Michoacán. En varios lugares en los Estados Unidos, el Viernes Santo, hubo gran concentración de personas hispanas que se reunieron para llevar a cabo una gran muestra de fe. Los que participaron en Boma, Texas, en Puerto Arturo, en la Iglesia San José y en la Iglesia de Guadalupe, son gente que practicaron con mucho tiempo de anticipación. En la ceremonia y al terminar, también la señora Cecilia Ochoa, una de las organizadoras del programa en la Iglesia San José, le repito, junto a un grupo de gente voluntaria, señoras que participan de corazón y que llevan a cabo esta gran obra, la consagración, la procesión del silencio. Y bueno, muchas actividades más que realizan. La señora Ochoa agradeció a todos los presentes y también pues dijo que este año hubo más participación. Cada año es algo diferente, cada año viene más gente a participar y están llevando a cabo más actividades para llevar el mensaje, lo más claro que se pueda, a la comunidad hispana. La presentación de El Salvador, y siguiendo su bien enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, mi Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, reina a nosotros, reino, haga este tu voluntad en el tierra y por el cielo, para nosotros, y nos propague cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros, perdóname a los que nos ofenden, conozca esta identificación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y contédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por misericordia, vamos siempre en el lunes de pecado, y protegidos de toda recuperación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos quede aquí en casa, en una palabra que ya no será para estar. Amén. 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 Gracias. 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 Hijo mío, acuérdate, acércate a mí, que es mucho en mi espíritu, pero este no ha hecho nada malo. Y ven en mi espíritu. Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu grave y tu eres feliz. Señor, en verdad te lie que hoy mismo estás conmigo en el país y hoy te digo a ti que estás aquí presente. No importa cuán grande sea tu pecado, ven a mí, arrepiéntete y pídeme. Por ese tierno niño que tú nos diste una noche buena y que una mala tarde te devolvimos muertos con nuestros pecados. ¡Mía! 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 La placa de la acción y pues es un día muy importante para nosotros y pues que bueno que salió todo bien. Señor Alejandro, todos lo vimos su participación, ¿cómo se sintió usted al ir haciendo el papel del Hijo de Dios y bueno, más que nada mentalmente, emocionalmente, ¿cómo se siente? Bueno, es una estrella muy bonita. En realidad se siente muy profundo al tener esta caracterización y sí, llega mucho al corazón porque pues más que nada está uno, bueno, llevando lo que fue la vida de Jesús aquí en el mundo y pues orgulloso, orgulloso de hacer esto. Ok, muchos padres de familia en estos momentos a lo mejor saben lo que es Semana Santa, saben lo que es el Viernes Santo y muchos piden a Dios hasta que tienen algún problema, ustedes lo hacen cada año, ¿vienen para acá? ¿Cuánto tiempo tiene haciéndolo usted? Bueno, aproximadamente ya tenemos como tres o cuatro años más o menos y sí, efectivamente esperamos a que nos suceda algo grave para poder decir perdón, señor, pero yo digo que no debemos esperar a que nos suceda algo así. Yo digo que deberíamos diariamente venir a pedir perdón porque uno peca diario. Y hacer nuestra parte y que las bendiciones llegan solas. Sí, claro que sí, no esperar cada año, cada 10 años, cada 15 años, o sea, yo digo que el perdón de Dios es a diario y a cada momento. ¿Es padre de familia usted, señor? Sí. ¿Cuántos niños tiene? Tengo tres. ¿Edades grandes? Sí, ya uno de 17. Uno de 17, uno de 15 casi y una chamaquita de 5. Pues nos da gusto mirarlo en esta situación y aparte mirar a su familia acompañándolo en esta labor. Y aparte de eso, bueno, pues como dice usted, hace su parte, las bendiciones llegan del cielo. Le deseamos suerte y que no sea la última vez que hace este papel para vernos aquí próximamente. Pues ojalá que Dios nos permita hacer este papel y nos prolongue el tiempo necesario para seguirlo haciendo. Señor, muchas gracias por sus palabras y nos vemos en la voz. Agradecemos a todas las personas que participaron para llevar este mensaje de fe directo a la comunidad hispana, ya que tantas familias en los Estados Unidos y alrededor del mundo, a pesar de que saben y conocen la historia del Hijo de Dios, esperan a que se llegue un problema para acudir a la iglesia, a suplicarle y a pedirle perdón por nuestros errores. Como nos decía en la entrevista el señor Alejandro Espinosa, no hay que esperar a tener un problema o a tener una necesidad para pedirle a Dios, venir a la iglesia a pedirle perdón. Lo podemos hacer, venir continuamente, practicar los programas, practicar la humildad y hacer la labor. Cada año nos sentimos contentos de hacerlo y esperamos en Dios sus bendiciones. Gracias comunidad hispana de Puerto Arturo, Texas. Informó para el periódico La Voz de Bowman, Roberto Castillo Cano.